Bueno, seguimos donde estábamos Esto no lo cargamos Gordon está detrás de esa pared Necesitaré el padmóvil para destruirla y llegar hasta él Si consigo colocar el coche sobre la perforadora Quizá consiga bajarlo hasta aquí ¿Puedo bajar la presión a aquella? ¿Puedes expiar tu fracaso? ¿Sigue siendo duende de tu propio destino? La respuesta se aguarda más mal Como yo ¿Puedo bajar la presión a aquella? 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 ¡Sí! cuadra esto. Vale. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. A ver. Ahora. ¿Lo has conseguido? Bueno, supongo que en un universo teóricamente infinito todo es posible. Ojo, ojo. No. Ojo, 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 ojo. Bruce y Peke. Tienes un montón de... ¿Qué es? ¡Prueba a usarlos! ¡Ahora! 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 La perforadora ya no va a bajar más. ¡Ahora! 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 ahora esto he venido antes por aquí si vale 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 comprobemos que habíamos venido por ahí abrimos esto parece que se acerca a la posición del comisario me acerco pero el túnel me lleva en dirección contraria busca todos los planos que puedas bueno si me he dejado alguna cosa luego creo que se puede volver así que no pasa nada bien pregunté si lo había en negro pero entonces pensé que te pondrías celoso de verdad creías que estaba acabado no eres tan tonto si te tiran al suelo vuelves a levantarte es algo que aprendí de un viejo amigo pero que hay que dispararle no bueno se supone que no habrá que enfrentarse a él digo yo aquí como siempre resumen bueno espérate si voy directo a por él madre mía esto me va a costar lo suyo me va a costar eh porque esto de subir paredes me cuesta mucho con el bat móvil vale miramos y nos vamos madre mía tío es que no puedo bueno si veo que me cuesta mucho pues haré un cortecito y cuando lo consiga pues lo tendréis nunca este paso no ¡Vamos! Las armas del batmóvil son rival para ese vehículo, pero yo sí, hallaré de modo. Destruye la excavadora. No puedes detenerme, vas a morir aquí abajo, olvidado, en el polvo. Bueno, aquí fuera. No, a ver que yo me entere. ¿Dónde estás? Vale, tenemos el minimapa ahí. No tienes escapatoria. No te encuentras, Batman. ¡Vamos! 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 ¡Venga, tío! Bueno, cuando acabo con este, dejo el vídeo porque, ¡vamos! Me está costando y mucho Mejor no disparo a los explosivos Podrían ser No te escondas Ven aquí fuera No te escondas de mí ¡Solte una vez! ¡Va a la cara! Te arrepentirás ¡Basta de escondarse! ¡Coño! Vale Bueno, me ha vuelto a matar Pero ya sabemos Lo que tenemos que hacer ¡Ven aquí fuera! ¡No puedes hacerme daño! ¡Pero yo odys! ¡Ya te tengo! ¡Vale! ¡No te escaparás! ¡Vale! ¡Vale! Vale. ¿Dónde estás? ¡Ay madre! ¡Ay madre! No tienes escapatoria. Te encontraré, Batman. Vale, creo que viene por aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Girará. ¿Dónde estás, tío? Por ahí viene. ¡A la cara! ¡A la cara! Por ahí viene. ¡No te escondas! ¡Da la cara, cobarde! No tienes escapatoria. ¡Ven aquí fuera! No, me estás diciendo que no me ha visto. Ahora sí me voy. Ahora sí, ¿no? Sí. No vas a escapar. Vale. Te dejé de huir. Vale. Queda... esta zona de... aquí, ¿no? Queda esta zona. Así que nos quedamos aquí... y esperamos... a que venga. Así veo los dos lados. Allí viene. Ahora... Ya se ha dado cuenta que estaba ahí. sin salida, Batman. No, no, hay salida. Vamos, que lo consigo. Sigo. Hombre, que me voy. ¿Y esto? Para abajo. Para abajo. Ojo. Bueno, tío. No hay salida. Lo he conseguido. Te he acorralado. He hecho lo que... ninguno de tus enemigos... pudo hacer jamás. Porque ninguno de ellos... te entiende como yo. creías que Craig... encontró a Oráculo en el sol. Fui yo quien le contó... lo de Bárbara. ¡Yo! Te he dicho que lo sé... todo sobre ti, ¿verdad? No te preocupes. Me guardé... algunos secretos. me van móvil. Pero bueno. me ha roto el coche. Y ahora cómo voy a hacer yo los desafíos. No deberías haber vuelto. No deberías haber vuelto. Gracias por el consejo. ¿Estás de Guasa? Mira que me juro. Estáes jodidos. Acomendado y amado... deberíais. Llegué. A ver. ¿Dónde vas tú? ¡No! ¿Crees que queréis ver el general? No tenéis... un pelo. Ahora... el juego no me ha costado. tenemos que atrapar al espantapájaro. Bueno, pues... todas las escenas relacionadas con el combate y todo esto. el regreso de oráculo... con el espantapájaro. Todo eso. Todo eso está bloqueado. Tiene copyright. perfecto. Ahora que tenemos un nuevo coche. así que... así que... eso no lo habéis podido ver. Pero vamos... el resumen es... el caballero de arcane es Jason Toff. el antiguo Robin. Al parecer... la hija del gordo no murió. Ahora se la han llevado. Y aquí estamos... con el nuevo Batmóvil... de repuesto... que nos tenía preparado el Lucius. Le ha atado al tron. Sigue en el aire. ¡Vamos! 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 El espantapájaros va a matarlo, ¿verdad? No se puede usarlo para llegar hasta mí. Ok. Ahí está todo bloqueado. ¿Recuerdas cuando me llevaste a mí así? Yo no, porque estaba muerto. Te instalaremos en la camiseta. Encontraremos... El Batmóvil este con... toque de amarillo es mola. Bueno, no creas... me ha manejado. Te he visto, María. Te había gaseado, Bruce. No te preocupes por nosotros ni que sientas responsable. Luchamos contigo, no para ti, ¿entendido? Me alegra que hayas vuelto. Vale, parece que ya está todo. Ahora tengo que ver si ya ha salido el acertijo que nos queda aquí. Nos quedan dos acertijos. Pero bueno. Ha sido una pena, pero tiene copyright, como digo, la escena esa. Desde el combate... con el caballero... hasta donde habéis visto, eso tenía copyright. Así que nada. Bárbara, me alegro de verte. Hola, Aron. ¿Qué tal? Bárbara, me echará alma. Lo que tú digas. ¿Ahora trabaja para ti? Pero qué digo. Todos lo hacemos, ¿no? Bien. Bien. Veamos. Me conectaré al ordenador de la torre del reloj. Deberían actualizar estas máquinas. Vale. Hecho. La gente del espantapázaros está allí. Intentan llegar a la sala del servidor. Copian los datos del ordenador principal. No puedo. La milicia nos corta el acceso. He perdido la conexión. Necesitamos esos datos para encontrar a mi padre. Yo me cargo. No puedes ir allí. Te estarán esperando. No. Tantos años y aún siento una debilidad por la pequeña Bárbara Gordon. Y sé que yo hago que le flojeran las piernas. No. No. Todavía no está para el acertijo. Tendría que estar aquí la foto de... De 12 Stroke. Pero no sé cómo lo hemos visto. Tenemos... Aquí misiones para hacer. Así que esas las haré. En el siguiente vídeo. Que dejamos aquí. No sé cómo lo hemos visto. Tenemos... Solo el otro derecho.